Sale y quiero tomarles la propuesta, la perdón, la protesta a la nueva coordinadora y a los integrantes de la misma, siendo las 11.58 del día 23 de febrero del 2023, protestan trabajar honestamente por todas y cada una de las organizaciones que integran el Consejo Agrario Permanente, y si no lo hicieras así, que la ley del Estado y de las organizaciones y la sociedad civil se lo reclamen. Muchas gracias.